... Sin dudas, el escándalo en el Servicio Penitenciario de Córdoba ha generado un enorme rébolo. Y hay una investigación judicial en marcha, María Esther, que todavía no ha concluido, son tres los detenidos. Estamos en el comienzo, todavía no sabemos bien de qué se trata. Julio, con eso te digo todo. De todos modos, siguen detenidas tres personas, el ex subjefe del complejo de Bower, Sergio Guzmán, el abogado Alfredo Siocca, y una persona que todavía tratamos de entender cuál es el rol que tendría en esta banda, que era casualmente trabajador, empleado de la Secretaría de Seguridad de la provincia, en una subsecretaría, en una dirección. Bueno, fue apartado. Bueno, lo que se ha conocido hasta el momento, lo poco que ha trascendido, en realidad, tiene razón María Esther, recién nos estamos asomando a una investigación mucho más profunda. Para hablar del tema, ha invitado a la producción el doctor Gustavo Virán Lascano, ha sido fiscal general de la provincia, y hoy es integrante del Tribunal de Conducta Policial. Doctor, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, ¿por dónde arrancamos con esta historia? Porque realmente revela lo que mucha gente alguna vez denunció en el servicio penitenciario, connivencia de algunos jefes de pabellones con una trama mafiosa para beneficiar a algunos. Es realmente muy grave, ¿no? Mire, sobre el caso concreto, como yo le adelanté a la producción, al integrar yo un tribunal, un órgano de control, así se llama, órgano de control de las fuerzas de seguridad, tiene un título importante, que es el nuevo Tribunal de Conducta, el viejo Tribunal de Conducta Policial quedó. Bueno, en este tribunal, le hago esta aclaración, nosotros no hay policía, no hay penitenciario, no hay miembros de la fuerza antinarcotráfico, son todos civiles, estudiantes de derecho, lo integramos nueve profesionales de derecho, hay tres legisladores, un profesor universitario, etc. O sea, no existe comisionado ningún miembro de las fuerzas que se deben investigar, lo cual es un avance muy importante, pero muy importante. En cierta medida, garantiza independencia respecto a lo que ustedes tienen como temática en estos momentos. En toda la medida, garantiza toda la independencia, le aseguro. Lo que pasa es que nosotros no, en general, no tenemos una actividad de difusión de la actividad que realizamos, pero en casi dos años hemos tenido una actividad muy prolífica en esto. Le quería aclarar que en esta condición, como nosotros vamos a tener que tomar, yo en lo personal voy a tener que tomar una decisión con mis colegas administrativas, este tribunal es administrativo, tiene una mecánica muy parecida a un proceso penal, hay una imputación provisoria, se le provee de un abogado defensor o un abogado particular, y el tribunal toma luego una medida, puede ser absolutoria o condenatoria, depende del valor de las pruebas. Entonces, como no puedo hablar en el caso concreto, porque no voy a anticipar la otra opinión. De todos modos, es un disparador para pensar este caso, porque hay dos realidades que saltan a la luz cotidianamente, incluso en juicios. Por un lado, bandas narcos lideradas desde las cárceles, y por el otro, estafas virtuales desde la cárcel. ¿Qué está fallando para que pueda haber líderes que están presos y que desde el encierro cometen este tipo de delitos que están dañando y mucho? Mire, la temática penitenciaria es una temática compleja en todo el mundo. Esto no significa consuelo nuestro, para nada, de la nuestra sociedad. Yo he tenido alguna experiencia, si recuerdan estuve en el motín de la cárcel de San Martín, que tuvo disparadores vinculados al encierro, porque el encierro es muy complicado para cualquier persona. Para un delincuente también es complicado. Nosotros, a mi modo de ver, a veces la sociedad necesita que la legislación, que es la que le da las herramientas al poder judicial, al poder administrativo, policial. Me parece que nosotros a veces estamos con herramientas, de hecho, estamos con herramientas del siglo XX y estamos ya mirando a promediar el siglo XXI. Las herramientas son los códigos procesales. ¿Y qué faltaría en ese caso? Por ejemplo, estas herramientas que son antiguas para el sistema, se enfrentan con un avance extraordinario de la tecnología, como usted lo señaló, el celular. Hoy yo puedo entrar a un banco, estar en la puerta de un banco y sacarle una foto a la señora de saco rojo que hizo una extracción importante y decirle a mi cómplice que está en la esquina para que le arrebate la cartera. Antes no se podía hacer, antes era con señas. Hoy, por ejemplo, la tecnología por un teléfono introducido en un establecimiento penitenciario permite generar estafas virtuales, por ejemplo. Esta es una herramienta nueva que tiene la delincuencia, utilizando herramientas que también tenemos nosotros, que es la vinculación virtual. Yo creo que es necesario replantearse estas situaciones, poder contar con, por ejemplo, en los establecimientos penitenciarios más modernos, el control del ingreso es con escáneres como en el aeropuerto. Eso pasa. Se controlan con el arco. Y siguen pasando los celulares, doctor. Claro, porque el control de palpación a veces es más débil o eventualmente pueden surgir complicaciones. Lo que yo quiero destacar en este hecho que usted está señalando es cómo los mecanismos de defensa del cuerpo, los anticuerpos, funcionan. Porque en este caso, yo lo digo sin adelantar opinión para nada, a la denuncia la hace el propio sistema, la hace el servicio penitenciario. O sea, no hay una red de encubrimientos por detrás, como puede a veces ocurrir en algunos otros casos que han sido resonantes, o con la policía. Acá ha habido una situación que fueron a denunciar al propio tribunal y a la justicia el mismo sistema, intentó y posiblemente lo logre, si es que efectivamente se determina la responsabilidad penal y administrativa, expulsar a estos elementos que no son compatibles con la honradez y la decencia que tiene que tener un funcionario público. Doctor, usted hablaba de un cambio en la legislación. ¿Alguien está trabajando en eso? ¿Alguien lo está pensando? ¿Se va a plantear? ¿O es algo que todo el mundo lo pide y no se va a avanzar? Mire, yo creo que, como se dice por ahí, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Muchas veces se convocan, algunas veces me han convocado en algunas actividades, comisiones para estudiar y no se llega a nada. Hay que tomar el toro por las astas, hay que recuperar la autoridad del Estado en la calle, que esté en la policía, por ejemplo. El policía está en crisis en toda la Argentina, la autoridad policial, por ejemplo. Entonces, uno tiene que encontrar el equilibrio en que el policía es el uniformado que tiene toda la autoridad, porque tiene un arma y tiene un uniforme y representa la autoridad del Estado, el Estado le da autoridad para que pueda ejercer su actividad, que debe ser defender y proteger a la población y perseguir al delincuente. Para eso necesita tener la autoridad que se le tienen que dar las herramientas procesales. En el servicio penitenciario pasa lo mismo y en la fuerza antinarcotráfico, en la seguridad en general pasa esta necesidad. Ahora, doctor, usted está planteando eso, ¿no? Hay que darle autoridad. Usted tiene mucha experiencia porque incluso fue fiscal general. ¿Tenemos en Córdoba policía y servicio penitenciario profesionalizado con un nivel, digamos, que nos garantice ética y buena acción? Sí, yo le diría que sí. Suceden hechos como esto que usted está señalando. ¿Serían hechos aislados para usted? No me parece que hubiera... Acuérdese que yo estoy ahora integrando un órgano de control, un tribunal de conducta, he integrado, he sido fiscal federal 25 años, he sido fiscal general de la provincia, efectivamente uno conoce el tema. En general los cuadros profesionales en la policía o en el servicio penitenciario, en general están bien formados. Ocurren a veces estas cosas. Fíjense que, por ejemplo, la policía tiene, es un universo de alrededor de 23.000, 24.000 personas, hombres y mujeres, de los cuales también curiosamente, también curiosamente, y esto lo subrayo, a nuestro tribunal de conducta, a nuestro órgano de control, la mayoría, el porcentaje más grande de las denuncias, de las faltas y contravenciones que cometen esta gente, de los cuales hemos firmado muchas cesantías, se hacen desde adentro. Por ejemplo, uno que fue a trabajar alcoholizado, otro que le pegó a la mujer, otro que se peleó en la vía pública, chapeando que era policía, y han sido severamente sancionados con las cesantías. En general, sí, como sucede en todos los ámbitos, también sucede en la justicia, estamos acudiendo en Mendoza a la destitución de un juez federal. O sea, en todos lados existen estas situaciones particulares. Doctor Vidal Lascano, muchas gracias, por dejarnos su opinión y su conocimiento respecto a este caso, o al menos asomándonos a lo que puede llegar a suceder, aunque todavía estamos viendo qué puede, en dónde puede llegar a terminar. Gracias, muy amable. Muy bien, gracias a ustedes, Julio, gracias a ustedes. Bien, nos vamos a la pausa en instantes. Seguimos con el diario del lunes en el último bloque. No se base. Gracias.